Yo empecé a hacer taxidermia, tercero básico. ¿Qué mascota es? ¿La tengo que llevar? Si, apenas fallezca me la tiene que traer inmediatamente, idealmente el mismo día porque como hace calor ahora actualmente se descompone muy rápidamente. Yo trabajo con el amor hacia el amor, y es un lujo, un lujo caro. Yo uso la pura piel de su mascota. ¿El nombre de la mascota cuál es? Es que no es mío. Mira, voy a sacar un ojo yo, voy a sacar un ojo tú. Agarran las pinzas. Muy ahogado este weón. Ahogado. En mi edad absoluto compré un libro, un libro que lo guardo como oro. Me agarré ese libro y empecé a hacer torto en hacer. Que después me enteré que era el pájaro más difícil de hacer. Un paro. 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 Gracias por ver el video